Cuando entiendas esto, tu vida cambiará. Tienes generalmente tres opciones. Una, si tienes una adversidad, te quedas sentado y esperas a que alguien lo resuelva. Dos, empiezas a moverte, pero esperando conseguir lo que la vida, bueno, lo que te dé según tus posibilidades. Y tres, es negociar con la vida y decirle, mira, yo quiero esto, no sé cuánto me va a costar, no sé cuánto voy a sufrir, pero voy a por esto.